Señoras y señores, cuatro estrellas, ganadores de Pequeño Gigante, Salud, Melanie, Armando, Ariel y Tati, ganadores de Pequeño Gigante, segunda temporada. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias Telefuturo por mucha más producción nacional y porque esta industria nunca termine. Hasta la próxima, chau. Hasta aquí, Pequeño Gigante, segunda edición, hasta la próxima.